Ya terminamos de responder la parte de recursos de nuestro perfil ministerial y de nuestros cuestionarios. Ahora vamos a pasar a la letra M, que significa mi personalidad. En su cuadernillo, en la página 10, comenzamos con este apartado, y viene un ejercicio. En la primera línea van a poner su nombre. En la segunda línea van a hacer lo mismo, pero ahora con la mano contraria. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó? Bueno, dice, ¿qué pasa cuando tratas de hacer algo que no es natural? Posiblemente te haya quedado bien, pero no te quedó como te quedó con la mano que normalmente escribes. Es un poco incómodo y cuesta más tiempo, esfuerzo, y aún así no queda bien. Lo mismo pasa cuando tratas de ministrar en áreas que no van con tu personalidad. Dios te ha otorgado un temperamento único. Este factor es muy importante al identificar tu ministerio apropiado. Es obvio que Dios no ha usado el mismo molde para todas las personas. Dios ama la variedad. Simplemente mira a tu alrededor. No hay temperamento bueno o malo, ni correcto o incorrecto. Necesitamos temperamentos opuestos para balancear la iglesia. Lo único que vamos a lograr con querer cambiar es frustrarnos. Entonces la intención es colocarnos en el lugar que más vaya con nuestra forma. A continuación viene un ejercicio. Y vamos a centrarnos en la parte del medio como nulo. Y se va recorriendo hacia los lados. Como si se dan cuenta el uno es poco, el dos es promedio y el tres es extremo. Es una manera rápida de medir más o menos nuestra personalidad. Primer línea, por ejemplo, o sea, ustedes van a poner un tachecito o una marca. ¿Hacia dónde se inclina la balanza en su personalidad? Si son extrovertidos, al extremo, promedio o poco, o bien hacia el otro lado, que son introvertidos, mucho, promedio o poco. Van a marcar hacia dónde se inclina la balanza en su forma de ser, en su temperamento. Extrovertido o introvertido. Extrovertido es cuando eres muy participativo, te gusta darte mucho a notar, porque tu forma de ser es así. Y al contrario, cuando eres introvertido eres más retraído, más serio, más tranquilo. Pero aún dentro de esas dos hay niveles. Puedes ser muy introvertido o más o menos. Por eso va del uno al tres, del lado introvertido, del uno al tres, del lado extrovertido. El siguiente renglón es pensador o intuitivo. Tomando en cuenta que pensador, piensas las cosas dos veces con la cabeza y el intuitivo es más impulsivo. Ajá, es lo primero que se le viene en el momento. Es de las, cuando dices, chin, lo hice y después me arrepentí, ¿por qué no lo pensaste? La siguiente parte es, ¿te gusta la rutina o no? Al contrario, eres más variado en tu forma de ser. El siguiente renglón es, ¿te gusta el autocontrol o eres más auto, manejas más el autocontrol o eres autoexpresivo? Viene un poquito de la mano con la razón y con el contrario, que eres más de impulso. Y la última es que eres cooperativo, ¿te gusta trabajar en equipo o eres más competitivo pero de una manera egoísta? Este es un cuadro muy general y muy básico pero de alguna manera mide nuestra personalidad. Ahora, esto mismo lo vamos a transferir a nuestro perfil ministerial. Aquí viene, este ejercicio que es el que estamos haciendo ahorita, va a medir un poco mi personalidad y ahora vamos a pasar nuestras respuestas a nuestro perfil ministerial. Ok, la única diferencia es que en el perfil vienen cuadritos en lugar de números pero es lo mismo. Puede ya sea haber puesto el número o pueden palomearlo, como ustedes gusten. Alto, medio, de un lado o del otro. ¿Te confundí? No, es que como introvertido es, no ponas, es decir, es un introvertido como, como un introvertido, pero no con la gente. Sí, podemos poner un punto medio, pero finalmente el temperamento va más hacia el lado introvertido que hacia el lado extrovertido. Posiblemente con la demás gente eres un poco más abierta pero finalmente tu manera de ser es más tranquila, porque la palabra extrovertida, porque la palabra extrovertido ya es más, así más explosiva, más impulsiva, más, te vas a notar más. Recuerden que la intención no es cambiar nuestras personalidades, sino únicamente canalizarnos. Ahora nos vamos a ir, a menos que alguien no haya terminado, esperamos un poquito más. Nos vamos a ir con la última letra, que es la palabra, la letra A. En la palabra forma, la letra A significa mis antecedentes y experiencias. Hay muchas experiencias de todo tipo. Hay algo muy bonito, vamos a leer donde dice antecedentes y experiencias, que dice Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados para su propósito. Quiere decir que todas las experiencias suceden por algo. Esto viene en Romanos 8.28 Otra cita que respalda esta enseñanza es Quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido, ha contribuido a la propagación de las buenas nuevas de Cristo. Filipenses 1.12 Uno de los factores más ignorados al determinar el ministerio que Dios tiene para nosotros es nuestra experiencia pasada, y particularmente las penas y problemas que hemos vencido con la ayuda de Dios. Ya que los grandes mensajes para nuestra vida provienen de nuestra debilidad y no de nuestras fortalezas, debemos poner atención particular a lo que hemos aprendido en la escuela de los golpes. Esto es muy hermoso lo que dice a continuación, dice Dios nunca desperdicia una pena. Se dan cuenta que cuando estamos más susceptibles y cuando más ponemos atención a lo que Dios dice es cuando estamos en prueba, cuando estamos pasando por problemas, porque ahí estamos totalmente desarmados y es cuando dependemos de Dios y no ponemos condición alguna con tal de que nos ayude. Entonces esas experiencias son las que hay que aprovechar. A continuación viene, a través de la vida pasamos por diferentes tipos de experiencia. Las experiencias pueden ser espirituales, como decisiones en tiempos significativos con Dios, experiencias dolorosas como problemas, penas, pruebas de las que he aprendido, experiencias educacionales, cuáles fueron tus materias favoritas en la escuela, por ejemplo, y aquellas que no te contestaba trabajo y a veces ni siquiera estudiabas con solo poner atención en las clases y ya han pasado los exámenes, o tus experiencias en el ministerio. ¿Cómo has servido anteriormente? A lo mejor vienes de otras iglesias, en esas iglesias ¿qué hacías? Todo esto nos va a servir también para perfilarnos. Nuestro perfil ministerial viene también en el área de antecedentes, viene mi jornada espiritual, mis experiencias dolorosas, mis experiencias educacionales y mis experiencias ministeriales. Si gusta poner brevemente una de cada una, este es otro ejercicio, ahora de la letra A.